Vamos. Uno, dos, tres, cuarenta, cincuenta. Orlando, de lo mío, ¿qué es lo que? Güey, güey. No me estáis yendo, güey. De lo mío, ¿qué es lo que? Está bien, ignórame. Ignórame, está todo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ey, ¿y eso? Cuarenta segundos. Ah, es un teleprompter. ¿Ya? Vamos. 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 Comprobamos. ¿Te gustaría participar en un programa de niños? ¿Y qué día? Nuestro domingo de la mañana. En vivo. Ay, no. Ay, no. 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 Tanto domingo para dormir? No. Ni me. Qué no me vengues. No y ¿por qué? Oh. Hoy en Musicales Televida traemos para ti muchísima música desde Evelyn Chalón hasta otros artistas, así que no te puedes mover de ahí, bienvenidos Buenas tardes mi gente preciosa, bienvenidos Señora, a veces a uno como que se le traba la lengua Por eso es que dicen que hay que hablar despacio para que se entienda lo que uno está diciendo Y bueno, como siempre aquí feliz de compartir otra vez con ustedes Esta música que nos encanta, la música que nos conecta con Dios Que nos hace sentir y vivir emociones Que bueno, solamente el mensaje de Jesús puede hacerlo Y como ustedes saben, a mí no me gusta hablar mucho, me gusta entrar en materia Vamos a comenzar con nuestro primer video de la tarde Esta canción pues habla de los ángeles de Dios Yo siempre lo menciono porque hay veces que nosotros por ejemplo en la Eucaristía No sabemos que presenciamos algo muy importante Por ejemplo en el momento del santo, cuando se está cantando el santo En ese momento nos unimos con los ángeles y los santos Alabar al Señor ahí en la Eucaristía Eso es algo impresionante señores Y si nosotros pues nos mentalizamos podemos vivir una Eucaristía preciosísima Y bueno, esta canción, este ministerio, Ángeles Guijara Canta esta canción que se llama Ángeles de Dios Me imagino que ya ustedes han escuchado esta canción que me encanta Y le han hecho cover y versiones distintas Pues hasta en letras de muchas formas Así que espero que disfrutes esta canción Y que puedas sentir ese angelito de tu guarda Ese angelito que siempre está ahí al lado de ti Disfruta Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Así vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y oran Las almas se elevan Se asusta el infierno Se aleja el mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Sí, los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos cantan y oran Las almas se elevan Se asusta el infierno Se aleja el mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía, hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios Y te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí No sé, no sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí 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 Esta canción siempre me encanta, nunca pase de moda Y siempre, siempre, siempre me hace vivir algo diferente Señores, es cierto que nosotros pues Estamos rodeados de ángeles Solo hay que pedirle al Señor pues que se nos revelen Bueno, vamos a continuar con nuestro próximo video Esta vez de Rodrigo Soto Que habla de esos momentos en los cuales nosotros nos sentimos más vulnerables Donde bueno, el Señor Jesús pues hace su obra Así que, Rodrigo Soto canta en mi debilidad Disfruten ¡Gracias! 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 Todopoderoso mi vida Por los siglos de los siglos me liarás Con suprema autoridad Porque tú eres todopoderoso Mi vida no hay más Por los siglos de los siglos me liarás Con suprema autoridad Porque tú eres todopoderoso Mi vida no hay más Chilísimo esta canción que acabamos de escuchar Me encanta esa energía Y sobre esa palabrita, la última que escuchamos Nos da vida nueva El Señor cada día nos renueva con su amor Nos purifica Se lleva cada uno de nuestras tristezas y nuestras cargas Así que nosotros tenemos que dejarle que él haga su trabajo señores Porque cómo vamos a querer hacer las cosas por nuestro propio mérito Claro que no Vamos a una pausa y cuando regresemos Más música en donde Aquí en Musicales Televisa Más choreography de la música Leyes de la música De la música Aarlo大家 de la música CC por Antarctica Films Argentina